El impuesto a la riqueza, que es una de las herramientas que nos puede servir para poder recaudar y fortalecer de alguna forma nuestras economías y que estos recursos también puedan ser canalizados hacia sectores que sean importantes para recuperarnos, para recuperar empleo, para poder fortalecer sectores como salud y educación, que son básicos siempre y sobre todo en estos momentos. La décima parte de la población que tiene más riqueza o más rentas, en este caso en América Latina, se recauda 5.4% versus el 20% de la Unión Europea. Los países de la Unión Europea tienen una mayor progresividad en sus sistemas tributarios y además esto ayuda a reducir también el coeficiente de Gini, o sea, el coeficiente que mide la desigualdad de una sociedad. Al aplicar un impuesto debería de reducirse. En este caso, en América Latina solo se reduce 2%, mientras en la Unión Europea se reduce en 11%. Just imagine, por ejemplo, we are using Zoom, which is a multinacional company, which is a U.S. company. It is making profit in Peru. According to the old rules, it's not possible for the Peruvian government to tax the profit of Zoom, which is generated in Peru, because they don't have any location. They don't have an office, they don't have a warehouse. So, how can they do it? This is the same thing about Google, about Amazon, about the whole digital companies, and about the whole digitalized economy. So, this has to be changed so that countries can tax profits generated in their respective economies. Bueno, los temas de justicia social y las ideas del impuesto a la riqueza no son cosas nuevas, ¿no? Tobin ya ganó el premio Nobel por presentar una teoría de ese tipo en los años 70s, pensando en la distribución y el uso de estos recursos para evitarla, para paliar la pobreza, ¿no? Tobin ya había hablado de eso también a fines de los 90s, después de todas las crisis financieras que había estado viviendo el mundo. Y ahí es cuando la OECD en 2013 comienza y abre el debate semilla a lo que sería el acuerdo que se ha firmado hace unos días por estos 130 países y que Dereyye muy bien pone en cuestión y un poco critica cómo esto se ha hecho solo desde la OECD y básicamente impulsado por Estados Unidos y también por la pandemia, ¿no? ¿Y qué tendríamos que hacer al respecto? ¿Cómo nos organizamos en una especie de cooperación sur-sur para que podamos crear una masa crítica y ver cómo reaccionamos respecto a esto? Pues al final del día, cuando sucede una pandemia, te encuentras con gobiernos débiles y con empresas mucho más fuertes que ellas, de las cuales además los gobiernos necesitan, pero a las cuales no les pusieron una regulación a tiempo, ¿no? Y por esto creo que es importante hablar de temas como los impuestos a las multinacionales o a las corporaciones grandes en cada uno de nuestros países, ¿no? Y esto evidentemente tiene una capa local en cada uno de nuestros países, pero también es una capa mucho más grande, global o que debería de tomarse, ¿no? Como decía Dereyye también, desde un ámbito mucho más internacional. Creo que todos les agradecemos mucho a Rodolfo Bejarano, a Dereyye Alemás Iescu, a Edith Venero y a Claudia Ocaranza por sus participaciones. Y bueno, esperemos que esto sea el comienzo de un diálogo más abierto y que esa unidad que se mencionó como posibilidad entre el G24, G77, los países africanos, efectivamente, bueno, se concrete y nos lleve por un camino mejor. ¡Gracias!